Hoy para la Chío Quintero, hoy hasta Tránsito, muchas bendiciones Bueno vamos a darle power, vamos a darle sabor Y esa bonita cumbia se la vamos a dedicar hoy en especial para mi carnalito el Yona y toda la familia Ávila Hasta San Felipe de Jesús, allá en León Guanajuato ¡Vamos a bailar! ¡Viene el ritmo! ¡Viene el sabor! ¡Daddy la voz! ¡El rey del chévere! ¡Qué chévere! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Y que baile el capriz! ¡Y que baile el capriz! ¡Toda la avenada Guanajuato! ¡Todos los caices! ¡De la avenada! ¡De la avenada! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Cómo la baila! ¡Si iniciamos jóvenes! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Dice! ¡Hoy saludos! ¡Hoy para Meijada! ¡Lupita! ¡Hasta el ranchito de Cervera! 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 Toda la familia Yebra Hoy saludos para Alexis García Suena el sabor Vamos a hilar Hoy saludos para Lombligo Hoy para César Puente Suena el sabor Para Alexis Martínez Todos los tercos Allá de pozos Hoy saludos para Ángel Dueñez Tenga el sabor Dice Que rollo carnal Saludos para toda la Santa Fe clan 473 Para el Quesada S. Chris S. Chris El Saulo Alexis Brian Kike el vegan Para Rafa El Ratón Para el Faro Toda la banda Santa Fe clan Ritmo de Cumbia Suena el sabor Así iniciamos Y el Yona 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 Hasta León Guanajuato Donde la vida no vale nada Ahí está para el Capriz Toda la avenada Guanajuato Como baila En la montaña Todos los Chapatines 13 Ese Toby El Chuchín El Chuchín Ese Kichu El Calo Toda la banda Chapatines 13 Y los Chapa 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 Chapatines Por un teclado Bailando nuevos pasos Este ritmo Están gozando Si tú quieres Disfrutarlo Baila conmigo Esta noche Y gozando Las chavas Dice Están bailando Baila toda la noche Y también la madrug Hoy saludos para el Dani Maquinero Ese Dani El Don Aceri El Willy El Chiron Ese pelón Todo el staff técnico Sonido Charly León Guanajuato Tócale, tócale, tócale Hoy saludos para todo el staff técnico Sonido Charly León Guanajuato Para la madrina Evening Juana Melani Y las perras mamacitas De León Guanajuato Y Sonido Charly El Rey El Chévere Que Chévere Dice Virgencita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida a todos los Chiapas 13 De todas sus pinches aventuras Y deja para el Yonza Y el Toro Y el Perlo Y el Pincho Chuchín El Niño El Michel El Cañas El Reno Ese Oscar Y el Choco Hasta Santa Están bailando Bailan toda la noche Y también la madrugada Chá, 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 chá Y brin Chapatina es 13 Y se les mueve muy sus cateras Suena el sabor Suena la cumbia ¿Cómo dice? Que, que Que, que, que Dice suena el sabor Parece polilla Todos los colegas 18 Arboledas Locas Y su hijo Jordan Esto se va hasta León Guanajuato La ciudad de los cueros ¡Ay, güey! Hoy saludos para el Cuca Alex Carlos Para Juana Fabi Doña Rafaela Hasta San Felipe De Jesús Pura familia Ávila Hoy con dedicatoria Este bonito tema Y el Yona, 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 Yona León Guanajuato C El Rey del Chévere Que Chévere ¡Ay, güey! Yona, 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 Yona Yona, Yona, Yona Yona, Yona, Yona Li送r بت Pauden Y